Cuando cambias la troca por un scooter, Wonder diferente es mejor. Bienvenidos a una semifinal más de este Wonder Stars 2019 de Multimedios, donde todos los equipos de Multimedios Televisión se forman con sus programas. Y esta es una semifinal donde el equipo de Acábatelos se enfrenta en contra de las noches del fútbol. Y aquí tenemos al primer equipo, color azul, ellos son el equipo de Acábatelos. ¡Listo para ganar! Hoy su capitana es Gaby Ramírez. ¿Qué onda Gaby? Listísimos, ya estamos, vamos a ganar, ya tenemos todo calculado y como te dije hace rato, lo importante es jugar en equipo. ¡En contra del equipo de las noches del fútbol! Ahora jugando básquetbol, volvemos a ver a Adrián Marcelo, ¿cómo estás amigo? Bien, muy bien motivados por esta gran semifinal Irving. Sabemos que son muy competitivos, ganan Halloween, ganan Navidad, ganan hasta el Día de Muertos, no sé qué organizan en abril, pero ganan todo el Día del Niño. ¿Queremos ganarles algo? ¡Perfecto chicos, es momento de jugar! ¡3, 2, 1, ahora! El equipo de Acábatelos viene con todo en contra del equipo de las noches... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nos la van a creer! ¡Todavía ni empezábamos el cronómetro! Aquí es Acábatelos 1 a 0 en contra de las noches del fútbol. Viene una canasta a favor del equipo Acábatelos, Adrián Marcelo... ¡Aaah! ¡Qué buena jugada! ¡Aaah! ¡Casi la concretaban! viene la mole haciéndolo perfecto la mole en contra de su mejor amigo Adrián Marcelo